...producciones COSEL, enlazándose también, están presentes en este instante espectáculos y eventos ESG, al igual Sweetland Misterio uniéndose, unificándose para poder darle cobertura a este ambiente a esta bonita actividad, con la Marín Porquesta Chalo y su Indiana bonita celebración, bonita actividad ahí los aplausos para ustedes maestros, se merecen esos aplausos eso, para los que están aquí también acompañándonos ¿qué les parece si necesitamos un fuerte aplauso al Divino Creador, al igual al patrono de este hogar, los aplausos, que se vean los aplausos por ahí los aplausos, para el milagroso Señor Cristo de Esquipulas Bueno, a disfrutar en esta hora de la tarde con las composiciones que tenemos el día de hoy gracias a la Marimba Porquesta Chalo y su Indiana también a la familia Takatik Saban y a los organizadores de esta fiesta en honor al Cristo milagroso Señor de Esquipulas a José Tuculio, a Luis Ángel, a Lucio Agustín, María Eduarda, María Cristina, Norma Leticia, Olga Marina y María Timoteo Muchas gracias ahí a todos los organizadores por formar parte de este evento tan bonito y tan hermoso acá en Loma Altra, San Juan Zacatepeque que bonito lo bonito, hermoso, lo hermoso, precioso, lo precioso, divino, lo divino, la fe, la espiritualidad, la devoción, la oración en esta ocasión para el gran, el Señor, el milagroso, Cristo Señor de Esquipulas como comúnmente también lo conocemos en Guatemala como el Cristo Negro donde podemos tener la fe, la devoción a través de una elevación, de una oración para poder obtener el milagro la guía la sabiduría también las abundancias posibles hoy la parinta orquesta de la familia de los hermanos Aju presente aquí en Loma Alta San Juan Zacatepeque para todas las familias para todas las hermosas familias los vecinos que nos están acompañando con mucho cariño este hermoso son esta melodía esta composición direccionado por el maestro David Aju y el toque el toque único y exclusivo del maestro Eric Aju en el saxofón y los demás acompañantes que también hacen la maravilla de la música a que podamos sentir a que podamos ser devotos a que podamos engrandecer la fe a que podamos agradecer por las bendiciones desde un nuevo amanecer hasta cada atardecer tenemos precisamente el don de agradecer por todo lo que recibimos arriba la barata arriba la familia pegatiza van arriba los vecinos los invitados y la marimba orquesto de Cholo y su indiana con mucho cariño para quienes visualizan también a través de producciones Gocel compartan la transmisión a través de Twitch Apps Estéreo y también a través de espectáculos y eventos SG las cámaras profesionales de producciones Gocel haciendo llegar hasta el más allá la transmisión la visualización así que sonríanle a la cámara sonríanle a la cámara para que nuestros paisanos que están fuera de las tierras de Loma Alta de San Juan Zacatepeque de Guatemala puedan tener la alegría de su gente el gozo de los vecinos y desde luego el disfrute de esta celebración en emoción bienvenidos a todas las personas que están llegando a este hogar donde el día de hoy vamos a estar celebrando vamos a estar homenajeando a Cristo despipula gracias ahí a los músicos a los maestros a la lucha indiana por tan bonita composición de haber arrancado con lo mejor que ellos tienen gracias ahí después de haber escuchado esta hermosa composición que les parece si brindamos nuevamente un fuerte aplauso un fuerte aplauso para el patrón de este hogar a la familia Takatik Saban gracias por organizar esta bonita celebración con mucho cariño para que ustedes tengan esta celebración esta fiesta como es característico como cada agrupación lo mencionábamos pero desde luego han preferido traer nuevamente a Chalo y su indiana por el toque por el sentir por disfrutar por apasionarse en hacer música pero sobre todo por esa carisma por ese amor y sobre todo también en poder agradecer y agradecer la invitación de la familia Takatik Saban con mucho cariño para la familia los organizadores José Julio Luis Ángel Lucio Agustín María Eduarda María Cristina Norma Leticia Olga Marina María Tibotea Sientan disfruten gocen con la agrupación en vivo precisamente en devoción al Cristo Señor de estipulas de este hogar al altar de la familia quien sabe quien sabe por situaciones por pruebas de la vida en algún momento obtuvieron y engrandecieron la fe para con el Señor de estipulas y hoy por hoy le rinden homenaje en agradecimiento le rinden devoción en agradecimiento por el apoyo por la ayuda por la sanación por la sabiduría que en el momento seguramente esta hermosa familia recibió por lo tanto disfruten de la celebración celebren a su manera compartan a su manera y sientan la música al estilo del maestro Chalo y su indiana ahí está el maestro Eric para hacer latir corazones hacer sentir de que nuestra guatemaya nuestra guatemosa nuestra guatemosa nuestra guatemosa nuestra guatemosa nuestra guatelinda en la tierra linda de las flores de la tradición de costumbre del pinol de su gente humilde sencilla trabajadora que día a día madruga para poder cultivar la tierra y obtener el beneficio que son las flores para también hacer crecer este país para poder llevar las flores a diferentes altades y así tener la belleza precisamente de San Juan Zacatepeque gracias gracias familias porque de una u otra manera son la prosperidad y son lo mejor para que este país se mantenga económicamente prospere avance gracias a la inversión a los cuidados de ustedes pues eso mismo disfruten precisamente precisamente lo que hoy se encuentra aquí vengan vengan los aplausos para los maestros de Chalo y su indiana todos los presentes vengan los maestros vengan los aplausos para los maestros de Chalo y su indiana la respectiva la respectiva combinación que ya han demostrado y les dejamos el espacio vamos a intervenir después del espacio que tenga la marimba orquesta así que les dejamos con la respectiva transmisión de producciones de Chalo y su indiana siempre igual buenas tardes buenas tardes buenas tardes familias familia tacate gracias la invitación así cual nos inicia este concierto a todos los invitados invitadas de esta linda fiesta en un homenaje al santo patrón a los cristo de Ciriculas siempre con la música de los hermanos Ajú seguimos alegrando corazones eso agradecemos ahí a a don Julio a don Julio a don Julio Tacate y toda la familia por la invitación de estar compartiendo una vez más ahí con todos a ustedes muchísimas gracias ahí por la confianza y por supuesto ahí para los grandes amigos en este bellísimo lugar donde hemos venido compartiendo ya alrededor de cinco días consecutivos se viene se viene el día número seis la presentación número seis por acá en San Juan Zacateque es el próximo veinte y estaremos compartiendo por acá nuevamente muchísimas gracias ahí por ese cariño que nos cansa a los amigos de Producciones Cosel para el profe Carlos se lo hace para mí en las maldades vivía una pobre linda y hermosa como un chasín Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir Ella solita se mantenía cosiendo ropa para vivir Y el mal hermano le dice un día Ay hermanita de corazón Y a tu hermosura me tienes loco Y tu marido quiero ser yo Y a tu hermosura me tienes loco Y tu marido quiero ser yo La pobre joven quedó asombrada Y en el instante te desnudió Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi olor Mejor prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi olor Seguimos con los sentimientos de Antiana Esto lo querés para mi amigo José Pirín Y para la familia Pirín García Visualizando en casita Ahí teniendo los amigos Los familiares de Famosos 7 Saludos a este Provinciales Basel A misión en vivo Eso Amigos de Loma Alta Amigos de Loma Alta Amigos de Loma Alta Ay, 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 se nos queda muerto ¡Suscríbete al canal! 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 Amanecer Y yo me encané No muestras para amar Niño en la soledad Te escribí Poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solamente Vente, vente, vente Nada más diferente Y aquí te espero solo vente Vente, vente, no sale de mi mente Y aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Y yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Pero como te he dado los días Me enamorabas con lo que decías Tartotenos mi fantasía Eh, no te despido Vente, vente, vente Vente, vente, vente Quisiera que No se eternan día Donde vea La marché Te despido, ven dame, porque si yo no quisiera que Haciera un día donde me haga amanecer Quiero mil canes, no cuesta nada, si yo ya no me dejará Te escribí un problema para acamorarte, solo quiero amarte Te despido, pero solo vente, 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 yo no voy a irme, vente Te despido, pero solo vente, 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 no sale de mi mente Te despido, pero solo vente, 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 yo sé como quererte Dime que sí, dime que sí, que voy a tenerte Y para todos los artes, ticos de la guillana Buen descanso, y para Wilson García Y para motoristas, a los, a los de Panamari Te despido, mis ángeles, a la noche, al mundo los morro Te daré visto, me está agarrando, mejor me lo ahorro Y el mío es el ángel, y abajo me pesa Y no pienso enviarme, pero igual quiero que sepas Me deberían estar aquí, aquí, donde te quiero Me deberían estar aquí, aquí, donde te quiero Me deberían estar allá, donde te extraño Que sea feliz, que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, te devuelvas Y esto es el mix Pero al contrario, me deberían estar aquí, aquí, donde te quiero Pero al contrario, me deberían estar allá, donde te extraño Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, te devuelvas Quisiera pedirte, que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, te devuelvas Personas, estamos deseando una buenísima tarde Para todos ustedes, y para la familia de Acatixaban Muchas gracias por la invitación Que se nos ha hecho un cruzazo enorme Y le están compartiendo nuestra música Ya, con todos ustedes, en esta tarde Super especial, día de pieza, por supuesto Realmente invitados, y para todos los amigos Que se encuentran visualizando a través de Vocel Producciones Y nos encuentran transmitiendo esta gran actividad Vamos, compraciendo con más Porque si el decirnos a lo mejor ¡Way! ¡Quién es la entidad! ¡La sinvergüenza! Si el baño es el rico, el callete Que es el sencillo de un pechito, amigo Así que no pude contigo O la gotita, que es el dinero motivo Porque si juntamos los calletes Y que estamos los pechitos Y que estamos el domingo Hoy este si que es el centro de tu lo lindo O la gotita, que es el dinero motivo Bailamos el aceite que el callete Me juntamos pechito con pechito, volvemos a mí conmigo Y si nos gusta, tú también lo seguimos Aquí, aqueo, 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 aqueo Conmigo conmigo, con amor de vos Aquí, aqueo, 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 aqueo Con lo mío, con lo mío, hermano de dos Ya Si imagina que te siente con galleta y pequito con pequito Con lo mío, con lo mío Así me puse, vaya contigo Para que contigo sí tiene motivo Porque si contamos los que siete Si contamos los pequitos, necesitamos ser lo mío Con lo mío, si te siente de lo lindo Para que contigo sí tiene motivo Para que contigo sí tiene motivo Contamos pechito con pechito Con lo mío, con lo mío Y si nos gusta el mundo, pero nos seguimos Si te siente contamos los que más Si te siente contamos los que más Si te siente contamos los que más Con lo mío, con lo mío, con lo mío Con lo mío, con lo mío Si te siente contamos los que más 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 No te llamo por lo mío, por ritmo nos volvemos Contamos noches, y juntas los pechitos Movemos a los ok Con los míos, con los ritmos, con los nervios Si van en los sentientes con galletes, con el chito, con el chito, amigo Con el chito, así venimos a bailar contigo Bailar contigo sin tener motivos Porque si juntamos los tequites, si juntamos los tequitos Y si juntamos el amigo, con bienes y te sientes de lo lindo Bailar contigo sin tener motivos Bailar contigo sin tener motivos Bailar contigo con pechito, movemos a un niño con abrigo Y si me gusta, pues mejor nos seguimos Y si juntamos los, bienes y juntamos los tequitos Y si juntamos los, bienes y juntamos los, bienes y te sientes de lo lindo Más que yo me la creo, lo dejo por los tíos, contigo por lo mío, por lo que nos movemos. Marimba Orquesa Indiana. Saludos también para la familia Locón, donde estábamos compartiendo el día de ayer amaneciendo. Hoy en la madrugada estábamos compartiendo con ellos allá la familia Locón. Se encuentran visualizando en esta oportunidad. Saludos también ahí para la familia Ración, la familia Chabac y todas las familias con las que hemos compartido últimamente estos días. Así que por acá vamos a continuar con más para que sigan disfrutando. Excelente tarde ahí para todos. La Bota, la Bota, la Bota. La Bota, la Bota, la Bota. No importa si te duele, hay que seguir de pie. La Bota, la Bota, la Bota. La Bota, la Bota, la Bota. La Bota, la Bota, la Bota. La Bota, la Bota. La Bota, la Bota, la Bota, la Bota. Mari, Mari, Mari la bullosa Rony, Rony, Rony los burritos Yo cuando ya seré hermoso Pero su corazón es un rotundo He incitido tanto a conseguir su amor Pero no es posible, es un terror Puede ser muy hermosa Pero ser muy orgullosa Mari, Mari, Mari la bullosa Rony, Rony, Rony los burritos Rony, 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 Rony a la ciudad Marín, Marín, Marín la orgullosa Rony, Rony, Rony la sorrisa Todo el guanto y técnico Todo el celulado pero quiere más Voy a unos carros, un día te arman Ella no me quiere, no me va a matar Puede ser muy llena, bolsa Pero es muy orgullosa Marín, Marín, Marín la orgullosa Rony, Rony, Rony la sorrisa Marín, Marín, Marín la orgullosa Rony, Rony, Rony la sorrisa Vengo a la gente feliz Y nos sentimos contentísimos De estar compartiéndote con la familia Takatixaba Me siento muy contento y me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento y me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me arredo porque me queda bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me arredo porque me queda bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! Eso es, buenas tardes, buenas tardes. Saludamos ahí a las señoras por ese arduo trabajo en la cocina, por supuesto, que han hecho un delicioso almuerzo, así que todos la habíamos disfrutado en esta hora de la tarde y también a otro arduo trabajo para la cena, por supuesto que ya es el trabajo de las señoras. Saludos cordiales ahí para toda la familia que se encuentran hoy disfrutando de esta gran alegría que es la tarde en honor al milagroso señor de Esquipulas en este bello lugar. Así que continuamos. Música bonita, música especial de Chalo y Zubari, orquesta indiana. Siempre un saludo bestial a los amigos. Y centralizando a nosotros de vos en promociones. Saludos amigos de la tienda, podría complacer una canción que se apuesta. Mix la Cobra. Un saludo a la familia Turuy. Llega su unción, Roma Alta. Y saludos cordiales amigos. Bueno, están visualizando hoy para la familia Perir García, para José Perir, para César Teodorfo, Perir para toda la familia allá en casa. Saludos cordiales. Y para mi amigo Augustín Pérez, el famoso siete. Saludos, saludos. Va a pasar ahí de lo mejor. Ahí para todos los amigos. Ahí para todos los de la familia Locón, estuvimos el día de ayer. Ahí para Gustavo Locón y yo a todas las familias. Saludos cordiales. Y con mucho cariño, ahí para la familia Tacatí. Sentimientos de la Ciara. Y siempre, siempre, los recuerdos de la indiana. Nos seguimos siempre cantando con mucho cariño. Y siempre, los recuerdos de mi linda Guatemala. ¡Suscríbete! 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 Música Hoy son los colores y para la familia Chitay, gran casita Mi gran amigo Marcos Chitay, saludos Un saludo en la cena y para un gran amigo Él es el famoso Colocho Colocho de Marciales Con Santos Locón De Fulcitoría en esta oportunidad, pasarla bonito Y para que sigan disfrutando de grandes amigos Ahí para Dionisio Salvador, ahí para Agustín Méndez Para Alex Tufaco, saludos cordiales Mi amigo Walter Pilo, saludos especiales desde la capital, desde por acá Música Bueno que sí, muchas gracias, muchas gracias por los aplausos Los aplausos son para todos ustedes Para toda la gente del INE, para todas las familias Quienes hoy se encuentran acompañándonos Muchas gracias por estar con nosotros A mí la invitación correla ahí para todos A que nos acompañen en el transcurso de esta tarde Noche, partes de la noche también Ya que estaremos compartiendo nuestra música Y para todos los amigos quienes se encuentran con nosotros También pueden hacer sus peticiones musicales Ya que les traemos un amplio repertorio Y para todas las ciudades y para todos los gustos Para que así, juntos la pasemos de lo mejor en esta tarde súper especial Vamos a complacer con más Para que se la sigan pasando el mejor El saludo correla ahí para el amigo Dionisio Salvador Visualizando desde Sur Carolina Vamos a complacer con eso Para que se la sigan pasando súper bien Muy, muy bien Música 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 Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo invitación, me hundo la emoción ¿Qué me sucede? Oye mujer, tú me has conquistado Tiene como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Comentarme entre mis brazos Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel de un petal en tu piel Oye mujer, no me has conquistado Ni como decir lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Comentarme entre mis brazos Oye mujer, yo me he enamorado de ti Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Decirte lo que siento Comentarme entre mis brazos Oye mujer, yo solo quiero darte un beso y no más Y con la última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Ojo se aleja Mi corazón Era cólico y cobarde Antes de llegar Tu rostro callado Y frío El río de la ausencia Y el miedo Miedo del olvido Miedo del olvido Te penetraba Tu rostro de la presencia Ansi a ti no se había ocurrido Adiós de ti que me echaron a mi brazo Adiós 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 de ti que me echaron a mi brazo Adiós 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 de ti que me echaron a mi brazo Adiós de ti que me echaron a mi brazo Adiós Adiós, adiós de ti, que te canto en mis brazos Adiós, adiós Saborosito de la superpeza En vivo Con todos los amigos de Roma Alta Ahí van a la familia Peril García Dicen unos saludos A su suena Los hermanos de Jún Dicen unos saludos Esa es lo mejor de la tarde Estamos deseando Vendelita, jade Que se vea el lugar Estamos compartiendo la música Chalo y sopa de orquesta indiana Para todos ustedes En su puesto vamos a poder un saludo Por supuesto Nosotros vamos al resto Descanso Pero vienen los amigos por ahí Para que ustedes también estén gozando de lo mejor en esta hermosa tarde